Bueno, realmente contento porque hoy día hemos firmado este convenio de acción recíproca con la Fundación de Desarrollo y Crecimiento, de Formación y Crecimiento, que está a cargo del doctor Caballero, y por supuesto también recibiendo este aparato, este alcoholímetro, para hacer algunos operativos de prevención fundamentalmente en el departamento, donde contamos con el apoyo del gobierno provincial, sobre todas las cosas con financiamiento para algunos cursos de capacitación, todo este trabajo que está realizando el amigo Gustavo Ahumada con los formadores viales, donde ya también en la terminal de Omnibus, con un convenio que hemos realizado con el MICAR, se va a entregar el carnet único de conducir nacional, también con toda esta actividad desde la Secretaría de Turismo, que sabemos perfectamente bien que queremos desarrollar y armar un plan de desarrollo profundo para el departamento, con toda esta actividad un poco en adhesión al plan de turismo que la provincia ha implementado durante todo este tiempo para la provincia de San Juan, y que está a cargo del ministro Dante Elizondo, el agradecimiento al gobernador de la provincia, José Luis Gioca, por darnos la oportunidad a los sanjuaninos de vivir y de poder compartir y disfrutar esta Copa América en el Estadio Único, que es histórico para los sanjuaninos, con cuatro selecciones de América en San Juan, toda esta actividad que va a desarrollar el turismo nuestro con la Feria del Libro, en Terminal de Omnibus, la Feria de los Artesanos en la Plaza Departamental, se viene una maratón también, se viene una maratón del desafío a las dunas, el día 17 de julio, se viene la actividad del motocroll, la tercera fecha, en el Parque de la Velocidad, también toda esta actividad que van a desarrollar con los chicos desde el día miércoles 13 al 15, con toda la actividad de lo que es esta distinción del Interac más grande del mundo a nuestros chicos de Causete, del Interac Club Causete, y por supuesto, esta distinción en reconocimiento a todo lo que ellos hacen en bien de la comunidad, las felicitaciones para las autoridades de Sotar y Club Causete, y lo vamos a estar acompañando el próximo jueves a partir de las 19 horas, así que una gran actividad, muchísimas cosas hemos planificado y nos sentimos con mucha responsabilidad para que esto salga de la mejor manera posible, y esto les sirva a los cauceteros también para hacer turismo y para tener un lugar de sanos esparcimientos y poder tener un lugar donde ir a pasar estos lindos momentos. Seguro que sí, buen intendente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.